Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Yohana Hernández Mesa. Yo soy enfermera especialista en cuidado intensivo neonatal. Soy también consultora internacional en lactancia materna y es para mí un gran honor estar esta mañana junto a ustedes para compartir un tema muy importante como es el impacto de la lactancia materna en la salud del neonatal. Bueno, vamos a empezar a través de la reflexión de una situación importante como es la mortalidad neonatal en el mundo. A través de una revista científica en la cual se publicó que en el año 2020 fallecieron al menos 5 millones de niños menores de 5 años, de los cuales el 50%, es decir, la mitad de ellos fueron neonatos. Y en nuestro país, ¿qué ocurre? El Ministerio de Salud ha publicado que en el 2022 más o menos han ocurrido 1.898 muertes en los neonatos, de los cuales el 67% fueron prematuros y por sus complicaciones. Bueno, conocer estos datos es de vital importancia tanto para el personal de salud que labora con el binomio madre-niño como para la madre, la familia, la comunidad y nuestras autoridades, ya que esto nos va a permitir pues reflexionar para poder establecer estrategias de mejora y poder mejorar estas estadísticas. ¿No? Y como conocemos, ¿no? Y como conocemos, una de las estrategias más efectivas, pues va a ser la lactancia materna. Según la Organización Mundial de la Salud, incrementar la lactancia materna exclusiva podría ayudarnos a prevenir más de 823.000 muertes infantiles cada año en todo el mundo. Pero para ello, nos hacemos una pregunta. ¿Qué estamos haciendo a favor de la lactancia materna? ¿Cuál es la situación actual de la lactancia materna en nuestro país? Según los datos que ha publicado Endes 2022, observamos que los porcentajes publicados acerca de la lactancia materna en los niños y niñas menores de 6 meses, si hacemos una comparación del porcentaje que ocurrió en el 2022 con el 2021, observamos que ha habido un ligero incremento de 1.9 puntos porcentuales. Pero aún así, tenemos a la reflexión de que tenemos mucho trabajo por realizar a favor de la lactancia materna. Es por ello que tanto el profesional de salud, el personal de salud, la madre, la familia, la comunidad, debe conocer cuál es el impacto que tiene la lactancia materna sobre la salud del neonato. Y empezaremos recordando qué es la lactancia materna. La lactancia materna vendría a ser un acto de amor, un acto natural, que proporciona a su bebé, la leche humana. Esta leche humana que contiene múltiples nutrientes que son necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo, y también no solo le confiere nutrientes al bebé, también le transmite defensas naturales, las cuales van a protegerlo de diferentes infecciones y enfermedades a lo largo de toda su vida. ¿Y qué es la leche materna? Según el investigador clínico Steven Bouchard, la leche humana es un sistema de soporte especializado para el lactante humano, que no solo le confiere o le proporciona nutrición, sino también le brinda protección e información. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia materna se debe iniciar en la primera hora de vida después del nacimiento. Esta debe ser lactancia materna exclusiva, es decir, el neonato no necesita recibir otro tipo de alimentos, ni siquiera agua, hasta los seis meses para que ésta sea exclusiva. A partir de los seis meses podemos iniciar la alimentación complementaria y continuar con la lactancia materna hasta los dos años o más. Esta lactancia tiene que ser a libre demanda, es decir, cada vez que el bebé quiera por el tiempo que él quiera. Y también recomienda evitar el uso de los liberones, las tetinas y los chupones. Lo que se haga y se deje de hacer a favor de la lactancia materna va a tener un impacto profundo a lo largo de la vida de este neonato, a través de todo su ciclo vital, desde que nace hasta que llega a la tercera edad. Es por ello que debemos trabajar para poder asegurar un inicio adecuado de la lactancia materna, ya que no solo va a beneficiar al neonato, sino también beneficia a la madre, a la familia, a la comunidad y a todas sus generaciones futuras. Existen diferentes organizaciones a nivel internacional y nacional que trabajan a favor de la lactancia materna mediante la iniciativa de los establecimientos Amigos de la Madre, el Niño y la Niña. El Hospital Cayetano Heredia es uno de los hospitales Amigos de la Madre y el Niño y la Niña que asegura que todo el personal de salud que elabora dentro de su institución trabaje apoyando, promoviendo y protegiendo la lactancia materna a través del cumplimiento de los 10 pasos para una lactancia materna eficaz. Dentro de estos 10 pasos tenemos el contacto piel a piel. El contacto piel a piel debe ocurrir inmediatamente después del parto. Es el procedimiento en el cual el bebé es colocado en el abdomen de la madre inmediatamente después de haberse producido el parto independientemente si el parto ocurre por vía vaginal o por vía cesárea. El neonato, si nace en condiciones adecuadas, es colocado sobre el vientre de la madre y está en ese momento en un periodo de alerta en el cual él es capaz de reptar y llegar al pecho de la madre y poder iniciar la lactancia materna sin ningún tipo de intervención. Es por ello que el personal de salud que atiende a la madre y al bebé en ese momento debe posponer las intervenciones innecesarias durante esa primera hora para evitar interrumpir esa interacción que ocurre entre la madre y el niño. Al asegurar un adecuado inicio de la lactancia materna en ese momento, aseguramos que el bebé reciba todas las bondades de la leche materna que al inicio se llama calostro. El calostro vendría a ser la primera leche que la madre produce inmediatamente después del parto. Este calostro es una leche que a veces es de diferente consistencia y varía de una madre a otra. En algunas madres es espesa, en algunas madres es más clara, transparente, en otras madres es amarillo, pegajoso. Este calostro viene a ser el fluido vivo, el que tiene una composición semejante a la sangre. Algunos lo conocemos como el oro líquido, la primera vacuna de nuestro bebé. Tiene mayores concentraciones de sodio, potasio, cloruro. Tiene altas concentraciones en proteínas, vitaminas liposolubles y minerales. Tiene un alto contenido de anticuerpo, lo cual le va a transferir al bebé muchas defensas. Ayuda a que la flora intestinal del neonato sea adecuada, ya que contiene niveles elevados de lactobacilos bífidos y también tiene un efecto laxante, que ayuda a que el neonato elimine el mecón y con eso disminuye los niveles de bilirrubina, evitando la ectericia en los neonatos. Una vez que ocurre el parto, ya sea por vía vaginal o por cesárea, tenemos dos condiciones. Una en la que el neonato nace hemodinámicamente estable, hace contacto piel a piel y inicia y continúa su lactancia materna en alojamiento conjunto con la madre. Y la otra situación sería en este caso cuando ocurre un nacimiento de un prematuro o de un neonato que nace con alguna dificultad o alguna patología y que este requiera ser internado, hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. En este caso, el neonato es separado de la madre. Ya no se produce, no se realiza el contacto piel a piel. Por lo tanto, el neonato es separado y como nosotros somos hospital de la madre del niño y de la niña, felizmente contamos con personal que está comprometido con la lactancia materna y pues en estos casos a veces realizan la extracción del calostro, incluso están en sala de operación, en sala de recuperación y ese calostro es trasladado a la unidad de cuidados intensivos y para que sea administrado lo más pronto posible en el neonato prematuro. A este procedimiento se le conoce como la calostroterapia. La calostroterapia consiste en la administración de pequeñas cantidades de calostro o a veces a través de un hisopo en los carrillos de la boca del bebé. Este calostro va a contener grandes cantidades de inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A recubre toda la mucosa gastrointestinal del recién nacido, lo cual va a bloquear la adherencia de estos microorganismos a las células y con esto va a prevenir diferentes enfermedades como la enterocolitis necrotizante que es una patología muy frecuente en los prematuros y tiene una alta tasa de letalidad, es decir, ocasiona muchas muertes en nuestros prematuros. Existen diferentes evidencias científicas, muchos estudios que señalan que recibir calostro para nuestros prematuros es muy beneficioso. Por ejemplo, tenemos un estudio en el que nos compara a los prematuros que recibieron calostro y los prematuros que no lo recibieron. Y ellos mencionan que los que reciben el calostro orofaringeo son aquellos que logran establecer la nutrición enteral completa en comparación a los que no lo recibieron y tienen menos morbilidades asociadas a la prematuridad. ¿Y cuál sería el impacto de la lactancia materna sobre la nutrición del neonato? Para ello es necesario recordar que la composición de la lactancia materna es cambiante. Es una leche especial que se adecua de acuerdo a la necesidad de nuestro neonato. Es decir, la leche materna de un prematuro es diferente a la leche materna de un bebé a término. Un neonato prematuro tiene diferentes requerimientos. Por eso la mamá de un bebé prematuro va a tener una leche especial que se va a ajustar a los requerimientos del prematuro. Y si observamos la imagen podemos comparar todos los componentes que contiene la leche materna y los componentes que contienen una fórmula o la cual intenta igualarse a la leche materna. Y por más cara que cueste esta leche artificial jamás va a lograr igualar a la leche materna. La leche materna aparte de tener agua, proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, DHA, ARA, vitaminas, minerales, también tiene enzimas, tiene factores de crecimiento, antiparasitarios, antialérgicos, antivirus, tiene hormonas, anticuerpos. La leche materna es antiinflamatoria. La leche de fórmula, esa leche artificial, inflama a nuestros bebidas, produce inflamación, produce pequeñas hemorragias, microhemorragias digestivas. La leche de fórmula mata a nuestros niños. La leche materna salva vidas. El impacto de la lactancia materna sobre la nutrición, pues está relacionada a que es una nutrición perfecta e ideal. Este fácil digestión estimula el crecimiento y desarrollo, así como la maduración de todo el sistema gastrointestinal de nuestro neonato. También nos ayuda a prevenir la desnutrición y la anemia. Ayuda a reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad. Existen diferentes estudios que mencionan que los disminuyen en un 13%. También disminuyen un 35% el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. También la leche materna contiene altas cantidades de sodio, potasio, cloruro, ácidos grasos que van a estimular el adecuado desarrollo del corazón, previniendo enfermedades cardiovasculares y asegura también un adecuado desarrollo del cerebro en nuestros neonatos. Ayuda a evitar la ectericia, tal y como les expliqué, por su efecto laxante al eliminar el meconio, también disminuye los niveles de bilirubina. ¿Cuál sería el impacto de la lactancia materna sobre la salud del neonato? En este caso podemos observar que la leche materna, pues como al ser rica en inmunoglobulinas, que son aquellos anticuerpos que van a estimular el sistema inmunológico que va a proteger a los neonatos de diferentes infecciones, como son la otitis, las infecciones gastrointestinales, las infecciones respiratorias, la enterocolitis necrotizante, también va a proteger a las neumonías, ¿no? Esta leche materna contiene la lactoferrina. La lactoferrina es un componente de la leche materna que se va a adherir al hierro y algunas bacterias que producen enfermedades necesitan el hierro para multiplicarse y producir enfermedades en nuestros neonatos. Al no tener el hierro, estas bacterias no producen enfermedad. De esa forma nos protege de la lactoferrina presente en la leche materna. También la lactancia materna va a favorecer el desarrollo de la retina, va a reducir el riesgo de la retinopatía de la prematuridad, disminuye la mortalidad neonatal, ya que disminuye el porcentaje de muerte súbita del lactante. También disminuye el riesgo de enfermedades alérgicas, disminuye el porcentaje del riesgo de desarrollar leucemia en la etapa infantil en un 19%. Disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades degenerativas y cáncer infantil. Favorece el desarrollo mandibular, hay menos caries y mala oclusión dental. En el caso de las madres, también el beneficio está relacionado con la disminución de que la madre en el futuro desarrolle diabetes de tipo 2. Algunos estudios mencionan que se disminuye en un 32%. En el caso del cáncer de mama, pues se reduce el riesgo a 26%. Y en el caso del cáncer de ovario, en un 37%. El impacto de la lactancia materna sobre el desarrollo neurológico y emocional. Los neonatos que reciben lactancia materna son aquellos neonatos que van a ser beneficiados durante el amamantamiento con ese acto hermoso en el cual la madre ofrece el pecho al neonato, donde se va a promover el apego entre la madre y el hijo. Se va a fortalecer el lazo de amor entre la madre y el hijo. También existen estudios que muestran que incrementa el nivel de inteligencia de los niños. Han comparado neonatos en niños que han recibido lactancia materna con los niños que no han recibido lactancia materna. Y se han obtenido puntajes superiores en 3 a 4 puntos más en lo que respecta al coeficiente intelectual. Son niños más sanos, seguros. Son niños que tienen una adecuada estabilidad emocional. También favorece al desarrollo del lenguaje. Ya que cuando ocurre la succión, el neonato utiliza más de 200 músculos al momento de succionar el pecho de la madre. Y con ello va a facilitar en el momento en que el niño tenga que hablar, lo haga de manera correcta. Así como mencionamos que tenemos una serie de beneficios y el impacto positivo que tenemos con el acto de amamantar, también es necesario que la población en general conozca cuáles son aquellos riesgos a los cuales se somete cuando una madre decide no amamantar a su bebé. En este caso, podemos observar que cuando la madre ofrece leche artificial a través de un biberón, está sometiendo a su bebé a múltiples riesgos hacia su salud. Es difícil establecer un vínculo entre la madre y el niño de esta manera. Le está ofreciendo una leche que no es específica de la especie, lo cual va a enlentecer la maduración intestinal, va a colonizar su intestino con una flora distinta y que no es natural. Va a tener más reflujo, va a tener más caries, más locución dental, va a haber mayor incidencia de enfermedades infecciosas como las gastrointestinales, las respiratorias. También va a existir mayor riesgo de muerte súbita, va a aumentar la frecuencia de enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes, la obesidad. Va a enlentecer el periodo de recuperación del parto de la madre, va a haber más casos de niños con anemia y sobre todo va a incrementar la proporción del cáncer tanto en el niño como en la madre. Bueno, y como conclusión final, tenemos que el personal de salud debe reflexionar y poder centrar todas sus actividades y funciones en lo que es la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, ya que se ha demostrado que es una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud tanto materna como infantil a corto, mediano y largo plazo. Y para realizar esta buena promoción, debemos tener en cuenta que el personal de salud y la población en general también debe estar actualizado, debe capacitarse para que maneje una información adecuada y pueda brindar el apoyo práctico a las madres que necesiten apoyo durante su amamantamiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a través del cumplimiento de los 10 pasos para una lactancia materna eficaz y la conclusión para la población en general en este caso sería que ustedes también pueden apoyar la lactancia materna desde sus casas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez ustedes tengan la oportunidad de tener algún familiar o algún conocido que estén ofreciendo lactancia materna y que por alguna razón se les presente algún problema. La recomendación no es ve y compra fórmula. No, le estamos haciendo un gran daño al neonato y un gran daño a la familia y a la madre. La recomendación es ve y busca ayuda. Busca ayuda en un hospital que pueda brindar ese apoyo. Por ejemplo, el hospital Cayetano Heredia es el hospital amigo de la madre y el niño. En ese lugar laboran profesionales de salud que está altamente capacitado para poder ayudar a las madres si se presenta alguna problemática en relación al amamantamiento. Entonces también podríamos ayudar en los casos en los que tal vez en la familia o algún conocido tengan neonatos prematuros hospitalizados en el hospital. Muchas veces en nuestra unidad se escucha comentarios de las madres como no pude venir porque no tengo con quien dejar a mis niños pequeños. Es allí donde se necesita ese apoyo práctico. Ayudemos y apoyemos a esas madres para que ellas puedan acudir al hospital, para que ellas puedan extraerse la leche y puedan dejarle ese calostro, esa leche materna y el neonato pues se beneficie de todos los componentes y de todas las bondades de ese calostro y que prontamente se recupere para que se pueda reincorporar al seno familiar. De esa forma podemos apoyar y todos a favor de la lactancia para lograr mejores resultados. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Buen día, una consulta. ¿Los medicamentos por gripe o alguna infección postparto afectan la lactancia materna? Bueno, es muy interesante esa pregunta, ¿no? Muchas veces las madres tienen esa duda y nosotros como personal de salud debemos estar capacitados para poder conferir esa tranquilidad a la madre de que no existe ningún medicamento relacionado a la gripe que esté contraindicado para la lactancia materna. Y si por ahí existiera algún medicamento que tuviéramos dudas felizmente tenemos una plataforma en internet que es el lactancia donde podemos colocar el nombre del medicamento que tenemos duda y ahí nos explica si existe riesgo o no existe riesgo si pasa o no pasa por la leche materna. Pero la mayoría de los medicamentos que se utilizan para la gripe no van a interferir con la lactancia materna. La madre puede seguir amamantando a su bebé sin ningún problema. Hay otra pregunta que dice ¿La lactancia materna causa resequedad en la piel y por ende genera algún tipo de alergia? En los senos, sí. Algunas veces, sí, cuando la técnica de lactancia materna no se da de manera correcta, lo que va a ocurrir es que los senos, en especial los pezones de la madre, pues sí, se lastimen, se las ceren, pero esto se puede corregir corrigiendo la técnica, empezando por mejorar el agarre, la posición y también reforzando lo que es la succión. En ese caso, a veces nosotros normalizamos y decimos ¡Uy! Es la primera vez que tienes a tu bebé, ¿te duelen los pezones? Eso es normal, la lactancia materna duele, así es. Pero no, ese es un mensaje errado que a veces transmitimos a nuestra familia o incluso a las madres cuando trabajamos en el hospital. La lactancia materna en realidad no debe doler. Si ocurre dolor, hay irritación de los pezones, están lacerados, esto me está indicando que hay un problema y el problema generalmente está relacionado con la técnica de lactancia materna, mejorando el agarre con la boca bien grande del bebé y que el pezón no se deforme cuando termine la lactancia materna, aseguraremos que ese dolor disminuye. En el caso de que las madres sintieran alguna dificultad, alguna sensación de irritación o dolor, también ayuda a veces extraerse un poco de leche y ayudar a hidratar, ¿no? Hidratar el pezón, esto también ayuda a disminuir esas molestias. Pero la lactancia que se realiza de manera adecuada no va a ocasionar dolor ni ningún tipo de resequedad ni irritación en los pezones. Muchas gracias. Hasta luego.